perfecto 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 no van a ir ni madre las dos las dos no van a pasar bueno y si se van van en autobús van en autobús perfecto 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 correnita perfecto correnita no pueden ni madre ni madre las dos son las labradas el hermoso cariño el hermoso cariño el hermoso cariño ah la madre ella se lo va a llevar perfecto mira la maestra perfecto ¡Perfecto! 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 ¿Olliste y feliz? Hermoso cariño Hermoso cariño